Empieza con las piernas al ancho de las caderas. La pierna de atrás es solo para mantener el balance, mientras que el peso cae en la pierna de adelante. La espinilla de adelante se mantiene perpendicular al piso, mientras bajas la rodilla de atrás, manteniendo la espalda recta durante todo el movimiento.